¡Hey! ¿Qué tal, máquinas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del... ...de la serie esta, el inframundo. ¿Qué ha pasado? Se ha bogeado un poco, ¿no? ¡Sí! Se ha bogeado. ¡Vamos a cerrarlo y volver a abrirlo! ¿Qué tiene que ser bogeado? Vamos a ver, amigos, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha arreglado? ¡Se ha arreglado! ¡Venga! Se rompió por un momento, tío. ¡Ni hay huevo! Nivel 27. Vale, tenemos aquí el equipo. Él levelea un poco a todo el mundo. No mucho, tampoco. Le he quitado el repartido de experiencia al tío ese porque qué palo le levelea. ¡Oh, qué joder! Objetos, darle. Voy a dar algún objeto a este tío. Y voy al gimnasio ya. Le voy a subir al 42, pero dije... ¡Ah, qué cojones! Ya le subí de nivel cuando me haga el puto del gimnasio este que tardo años en hacer siempre. Te quemaré, te recuerdo toda la máxima opción. Barrita plus, más pesa, revivir, antihielo, hierro... ¡Qué chungo! ¡Qué chungo todo! Como que voy a tener que grabar todo menos Minecraft hoy. Minecraft lo grabamos mañana. O algo. Barrita plus, más pesa... ¡Tupotikín! ¿Qué coño haces fácil? Super repel, pita, tabla mental, psíquico... Nada. Parte roja, nada. Amistoso. Hombre, esto le habría venido bien al regulo. Es que soy imbécil. Me da igual, evoluciono bastante rápido. Cisos raros, tipo psíquico... Nada. Tipo lucha. Toma. Pati. Hueva, man. Ya te voy a mirar la bolsa directamente. Polvo a plata. ¿Ataque a este tipo Hitcho? No tengo de esos. Bola ferrea. Es como cola ferrea, pero es una bola. Velocidad de los Pokémon que le evitan... Ajá, mola. No sé para qué sirve. Imán. ¿Ataque a este tipo eléctrico? Vale. Toma, pati, viking. Raíz grande. No tengo nadie que haga ataques de drenaje. Piedra a día. ¿Hola? No. No me lo imaginaba. ¿Piedra a hola? No, nadie. ¿Pero echa veneno? Nada, tampoco tengo de eso. Polvo estelar. Esto se vende... Se vende. ¿Tabla helada? Mira, se la voy a Guts porque tiene ataques de tipo Hitcho. Hechizo, repartir experiencia. Hechizo se la daría a Kogaboo, pero es que ya no tengo a Kogaboo en el equipo. Tengo que cambiar a Kogaboo por Redviatán. Grande Redviatán. De hecho lo voy a hacer ahora mismo. Imagen. Bueno. Imagen. Joder, estoy buscando imagen dentro de imagen. Eh... Gible. Mierda, ¿cómo cojones se llama? Me he tenido en cuenta que no tengo ningún archivo que empiece por Gible. Disculpa, tío. Bueno, ahora habrá que buscar un Gif de Gible. En la... Gif de Gible. Qué mal suena eso. En la página de Gifs. La buena página de Gifs. Hombre, era ahí en el pasillo. Esto... Cierro esto. Gible. Vale, está abajo. Gible. Míralo. Míralo que raperos he encontrado. Eh... Guarda imagen como... Gible. No sé por qué no lo había encontrado. Da igual. Eh... Imagen. Gible. Hermoso como el culo de un oso. Lo ponemos ahí y lo llamamos Redviatan. Pongamos esta mítica fuente de letra. Redviatan. Y pongámoslo en color, pues eso, azul por arriba. Y degradado, ¿eh? Rojo por... No, no, ese rojo no. Este rojo. Me encanta como que así no se ve el azul. Da igual, no importa. Redviatan. Ahí al poder. Una bella... Un bello Pokémon, la verdad. Vale. Vamos a... Vamos a pegarnos con el jefe del gimnasio. ¡Ey! Soy Elfasol. Os voy a reventar a todos. ¿Sabéis cómo se ganan estos gimnasios, chicos? Peleando como machos. ¿Sabéis cómo pelean los machos? Exactamente. Gritando... Ahora, ahora, ahora. O alguna mitra así. Flat Cell. ¡Oh! Qué pena, ¿no? Sneasel. Vale, Sneasel. Sacamos a Huevamen. Y Huevamen le hace una esfera oral. Está rotísimo Huevamen, tío. Putamente rotos tantos mis Pokémon. Esta señora... Quiere luchar también. Saca un Pelícano. Le saco a Viking, que lo hace por cuatro. Viking le hace un chispazo. Por cuatro. A la cama. Golduck, lo mismo. Sabía que iba a haber muchísimos Pokémon de tipo agua. ¿Cómo tiene? ¿Steelix? ¿He leído Steelix? Da igual. ¡Joder, Steelix! Que no pita a nadie en este gimnasio. Da igual. Aquacol. Aquacol. Por la furia de dragón, si lo quieras. Máquina. Crack. Acha. Bien, aquí, 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 este tío. Me estoy pegando con todo el mundo antes de hacer cualquier cosa en el gimnasio. Tengo que tomar por culo, es no ver. Bien. Aquí, por aquí. Eso ha sido épico. Vale. Me meto aquí, me meto aquí, aquí y abajo. Me pego con esta señora. Luego hay la esfera oral todo duro. En la esfera oral. Adiós, es no ver. Subo al nivel 41, bajo esto, me cargo estas cosas, subo por aquí, hago esto, bajo por aquí, subo por aquí, hago así, vengo por aquí, me meto aquí, hago esto, me meto aquí, 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 aquí y aquí. Me pego con esta señora. Tiene un snissel al que la esfera oral y se muere. Tiene un tentacruel con el que no me puedo pegar. Vale, no puedo con el tentacruel. Vamos a sacar a Guts. ¿Por qué? Porque Guts sabe lo que hace, tío. Se controla muchísimo. Como no sé qué tipo es ni nada, pues le hago... ¡Furia Dragón, tío! ¡Furia Dragón, la clave de la vida! No estás vivo si no has usado Furia Dragón como una persona que usa Furia Dragón todo el rato porque no sabes qué hace. Es decir, porque no sabes de qué tipo es tu rival. Es un clásico. Clásico de clásicos. Más clásico que el Año de los Galaxy Heroes. Nada, porque nos pasemos. No hay nada tan clásico como el Año de los Galaxy Heroes. Ajá, me meto aquí. Aquí, aquí. Mierda, no sé qué hacer. De acuerdo. Me meto aquí, aquí, aquí. Ahora mismo aquí. Y ahora me pego con este tipo que seguro que es un... De verdad. Tata coñal. Hola, ¿quieren luchar conmigo? Quiero pegarme con ese hombre. Pero no sé cómo. O ya me pegué con él. No me acuerdo. Maldito Alzheimer. Siempre dando donde duele. Siete minutos. Siete minutos y vamos, chicos. Es que me quedo sin tarde. Que tengo que grabar muchas cosas y me quedo sin tarde. Que estoy en el segundo capítulo. ¿Qué me pasa? Son las siete y media. En dos horas empieza el directo. La verdad es que grabar Minecraft ahora el tirón. Programar el directo y grabar Minecraft. ¿Qué hago? No sé, no sé qué. Yo voy a la gimnasia y voy a la levelear. Paso las costumbres. Vale, vale. Por el lugar. Hacemos esto. 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 Esto, esto, esto. Esto no ha hecho absolutamente nada. Hacemos esto. Ya me he pasado el gimnasio. Yo soy un genio. Ahí. Ajá. Entiendo. Wow. Mira, tenía que volver ahí atrás. Es genial. Escaleras. Las buenas escaleras. Eso ha sido épico. Vale. Vengo aquí. Y desde aquí hago esto. Yuhu. Vale. Sabía que no había luchado con este tío. Tiene un coaxire. Oh, Dios santo. Un coaxire. ¿Qué hago yo contra un coaxire? Exactamente. Sacara cats. Furia Dragón. La vieja confiable. Furia Dragón es la vieja confiable. Totalmente. Aquí. Aquí. Y hago así. Wow, eso también ha sido épico. Vale. Para cargarme eso tengo que ir por aquí. Por aquí. Y por aquí también. Vale. Tengo que apoyarme en el... En el primero de esos. Por tanto, voy a ir así. Mierda. No, no, no. No sé si, amigos. No sé si. Ahí estamos. Uno. Dos. Toma ya. ¿Cuáles me faltan? Me falta... Me falta solo uno y ya estamos allí. Vale. Bien. Entiendo. Pues nada, esto es fácil. Y ya está. Terminado. Imagínate, ahora salgo del gimnasio. Sería chunguísimo. Estoy listo. Ese grito es totalmente necesario. Pongan el opening de Berserk. No, mentira. Que me tiran el vídeo. Aunque, bueno, subnautica no me lo tiran. Pero bueno, no me quiero arriesgar. Sobre todo teniendo en cuenta que me voy. Y no, no puedo grabar el vídeo desde el otro lado. Tampoco me voy al otro lado de ningún sitio. A provincia cercana. Da igual. Vamos a pegarnos con esta señora. Y si perdemos, perdimos. ¿Quieres desafiarme? Sí. Están esperando que alguien diga uno de mí. A la hoña. Soy dura. Cuando eres dura. Tío, ¿por qué todos los líderes de gimnasio de tipo hielo se visten como si estuvieran en una playa, tío? Inverno. Un hombre súper original. Para un líder de tipo hielo. Vamos allá. ¡Esfera oral! Voy a comentar como si fuera un combate del anime de Pokémon. ¡Lucario! ¡Esfera oral! Tal cual. Bien, empezamos bien, amigos. ¿Quién me sacas ahora? Sigan, uff, qué chulo. ¿Cómo? Me he dicho, me he dicho. Me he dicho, me he dicho chumillo. Ya me dirás quién puede con Guts. Exactamente. ¡Nadie! Coca-Cola. F. ¿Qué ha sobrevivido? ¡Qué chungo! Me ha hecho... ¡Wow! ¡Eh, eh, eh, eh! Pero muérete, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando? Dale, viking. ¿Tú qué cojones? Vale, vale. Espera que me está dando problemas este tío. No me gusta nada como está yendo este combate. La verdad, no me gusta nada de nada. Lo odio, de hecho. ¡Mierda! Si tuviera Kogabu para mismo. Me ha ido Kogabu. Porque lo es que en el PC soy imbécil. Si a viking lo voy a sacrificar de todas formas, déjalo. De todos modos, el tipo rápido de huevos. Chispa. Hijo de puta. ¡Oh! Viking, te comía toda la cola de rodillas, tío. A bombas, no. Puta madre, viking. Cómo te quiero. Buenísimo. ¡Brutal! Vale, vale. A bombas, ¿no? Pokémon del líder. Estraural. ¡Fail no shape, no shape! ¡Wheel changes the phrase! Venga, tío. Vamos, que lo mata. Venga. ¡Tú puedes, Lucario! ¡Vamos, huevo! Te quería para que mataras a este tío. ¡Yey! Aquí me falta, aquí me falta. Ya está, ya hemos ganado, ¿no? ¡A bocajar! Esto de los diversiones es bastante útil. Da igual, no. ¡A bocajarro, tío! Es nisel. ¿Sabéis que le digo yo a es nisel? ¡A bocajarro! Ha sido fácil y duro al mismo tiempo Adiós Eres increíble Te has ganado mi respeto Persona del mundo que me respeta, increíble Me da caramba Bueno, vamos a pasarnos Ya que el combate ha sido tan intenso Vamos a pasarnos el resto del vídeo Limpiando medallas ¿Por qué? Porque si no limpias medallas Eres un perdedor de mierda Pokémon, Red Vietang, Objetos Dark Date experiencia Ahí estamos Bien, vamos a limpiar medallas Dale la puta mierda mis medallas Esta me va a parecer una castaña Obviamente fea Me encanta limpiar medallas Hostia, se puede limpiar más aún ¿Qué dices? Voy a dejar esto reluciente No sé si es que se puede limpiar más O es que el resto... Oh, sí, 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 se puede Allá vamos Voy a dejar esto con los chorros de loro Dale, 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 Paco, dale Fortaduro Imagínate que es el pito de dono Wow, wow, wow ¡Qué brillante! Amigos Dale, 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 dale Venga, wow, wow, wow Flipante, amigos Wow ¡Qué limpio! Limpísimo Venga, vamos ¡Qué andos, qué andos! ¡Uh! Juegazo Mi minijuego favorito Era la historia de los videojuegos Limpiar las medallas Me pregunto por qué quitaron esto Si era brillante Limpiar medallas, tío A quién no le gusta hacer eso Ahora voy a tocar el piano Creo que puedo limpiar más No os asustéis Ni si os ocurra Me encanta tocar el piano Eso me recuerda que puedo tocar Leopoldo Con estas notas Sería extremadamente brillante Leopoldo pero está tocado en notas de Notas de medallas De Pokémon Diamante No tengo tiempo Tengo que rellenar rápido No puedo rellenar rápido Recorcho, Liz Cachis, la madre que lo parió Venga, venga Tengo tiempo Tengo tiempo Hasta las 8 Hasta las 8 Voy a grabar Minecraft De 7 a 8 No, no, no De 8 a 9 De 8 a 9 grabo Minecraft Vamos, 5 minutos, chicos 5 minutos Que han 5 minutos Hay que organizarse Voy a ir abriendo el Minecraft Te imaginas Pensabas que iba a hacer algo más Pero era yo, tío De hecho, voy a dejar Estoy abriendo el Minecraft ¿No? Porque es algo totalmente necesario Para la vida Abrir el Minecraft Tú, tú, tú Ábrete Minecraft No, no, no Para nada tengo prisa Para nada No me jodas Tengo que grabar el tercer capítulo ¿Qué hago yo con mi puta vida? Estoy abriendo el Minecraft Tengo que grabar otro capítulo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fasol! ¡Eres imbécil! Vale, pero es el del miércoles De agua, de agua, de agua ¿Qué le importa? De moya en un juego ¡Venga, dale, dale! ¡No, mierda! No tengo que abrirlo aún Que no estoy jugando Vale, vamos a dejar la musiquita De Minecraft en fondo Mientras jugamos a Pokémon Vale, parece bien A mí también me parece bien Esto ya está El juego de PC Para capturar el Minecraft No, no está para capturar el Minecraft Eh... Capturar ventana No, ventana No, ventana Capturar el juego Abro el Minecraft ¿Se captura? No se captura Eh... Propiedades Ventana específica Minecraft Vale, ya está Con esto debería Debería verse El directo del juego Ahí está Minecraft Un clásico Y después de Minecraft Grabaré otro capítulo de Pokémon Y ya está Y luego lo subo todo de noche Eh... Volvamos a Pokémon Ahí estamos Eh... Bueno, ¿qué tal la vida, amigos? Ya en 18 minutos O sea, vamos a cantar un poco ¿No? Opening Opening Tum 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 Me reconto a las músicas Que tengo simultáneamente Sonando sobre esta No creo que me puedan tirar nada Quiero decir, tengo la del Minecraft La de Pokémon Y el Opening The Persegui Yo cansado The name of God Find the name of God Feel of Shape, of Shape Where they change the phrase Ever mother will show you another way So put your grass on Nothing will be won There's no blame, there's no fame It's up to you The first words should be find it Whatever holds you back I can I can get it off Tell me what Tell me what Tell me what you want I don't know why Don't know why I don't know why you're afraid Tell me what Tell me what Tell me what you said I don't know why Don't know why Too late It's too late Eso ha sido hermoso La verdad Ha sido Extremadamente bello Bueno Openings de Berserk aparte ¿Cuánto ha llevado esto? 19 minutos Vamos chicos 20 segundos Uh Venga venga 43 44 45 46 Espero que os haya gustado este capítulo Que os lo de ayer pasa muy bien Y nos vemos mañana a las 10 Bueno eso Que sí Que tengáis unas felices navidades Y nos vemos mañana el domingo depresivo Rayo láser Piu piu Buenas noches